Tuve la dicha de amores y vestidos Como olvidarte, obvisa y chelina Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Ya me escucho en mis oídos, voces y cantos tan queridos Despertó la mañana, el primer, el pajarito El arroyo, los amores, fue el sentido de mi adiós Gracias por ver el video